Música Cuidado familia Rosario Con los falsos defensores Cuidado Buenas noches familia Rosario, ¿cómo están ustedes? Hoy es martes 26 de noviembre del 2019, justamente a las 8 y 28 minutos de la noche estamos grabando. Esto lo vamos a subir a las 9 de la noche de hoy mismo, dentro de media hora aproximadamente. Y venimos, déjenme ver cómo yo puedo silenciar eso, estos molestuosos notificaciones. Muy bien, ahí están eliminadas las notificaciones. Bien, miren, la situación está muy delicada. Y nosotros venimos a hablar claro y preciso, de manera civilizada, pero claro. Pero tengo aquí en Q, un audio de hace un momentito, una hora, que me envió Rafael Rosario, Rosario. Es su deber, dentro de toda esta incertidumbre, hablar de lo que pasó en una reunión que hicieron ellos, pero que los voceros oficiales no le han dado las informaciones que le deben dar para que se las dengan a las familias Rosario. Porque desde ya son cosas que no se pueden creer. Yo tengo mi propio comentario, tengo la solución para que las familias nos empoderemos para poder lograr este pago. De lo contrario, olvídense de pago. Yo voy a dar mi fórmula. Estoy de acuerdo totalmente con la... Con la... Hello, estamos en vivo. Ok, muchísimas gracias. Pues sí, estábamos teniendo una llamadita de mi hermano y mi amigo Pito Acevedo. Entonces le decía que hay unos muchachos, que también vamos a escuchar el último audio de esta noche de José Lebrón, quien tiene una fórmula, que ha sido la que yo he propuesto antes, de reunirnos 4 o 5 mil herederos en la casa del doctor, frente a la casa, sin tiempo límite, con pancarta y recibiendo a la prensa nacional. Para exigir solamente que se nos diga la verdad de manera pacífica, pero ya eso lo están haciendo nosotros. Por otra parte, vamos a tomar otra acción, que le vamos a anunciar en un momentito, pero por ahora vamos a escuchar el audio de nuestro amigo Rafael Rosario. Vamos a escucharlo. Haciendo este audio para contestarle al señor Eladio, un audio que acabo de escuchar, en el cual hizo referencia de mí, y adicional a eso hizo referencia al doctor Portor Real, de una reunión que sostuvimos hoy en la capital. Tengo que decirle a ustedes, familia Rosario, que todas las insinuaciones que este caballero ha hecho de la reunión son completamente falsas. Las insinuaciones que hizo del partido, que si hace falta un partido para que nos paguen, que el doctor lo dijo, eso es completamente falso. Y la insinuación que él dijo, que yo le hice una pregunta al doctor Portor Real, y el doctor Portor Real me trató mal, contestándome la pregunta, es completamente falso. El doctor Portor Real acostumbra a tratar a todo el mundo de una forma muy responsable, y entonces, en el caso mío, yo conozco al doctor hace 20 meses, y el doctor a mí me trata como un padre, y yo lo trato a él como si yo fuera su hijo. Pero, le tengo que decir a todos ustedes, que lo que dijo este caballero señor Eladio, es completamente falso. Yo le recomiendo, señor, que usted se hace llamar de la NASA, que busque un mejor satélite, y que apunte bien, porque las personas que le dan la información a usted, yo no sé si lo hacen para que usted quede mal, si lo hacen para que usted quede en ridículo, pero en esta ocasión usted ha quedado en ridículo, porque el señor Portor Real, sí, yo le hice una pregunta, y me la contestó de forma muy amable. En ningún momento, el señor Portor Real me faltó el respeto. Sí, yo le pregunté, relacionado con el pago, y el doctor Portor Real me contestó muy amablemente, y nos explicó a nosotros en detalle, que todo estaba bien, todo estaba correcto, esto está prácticamente ya llegó a su fin, que nosotros, la familia Rosario, y la central del derecho, y el doctor Portor Real, ya cumplen con todo, y ya no hace falta que el doctor lleve nada, firme nada, sino que en cualquier momento el pago va a entrar, familia Rosario, y esto es serio, estamos por buen camino. Señor Eladio, le voy a recomendar que la próxima vez que utilice su fuente, que la corrobore con otra persona, porque eso es completamente falso. El doctor Portor Real a mí nunca, jamás, en la vida me ha maltratado, ni me ha tratado despectivamente, ni me ha contestado de esa forma. Por otro lado, tengo bien a decirle a ustedes también, familia Rosario, adicional a eso, que nosotros, la familia Rosario, vamos por buen camino, que el proyecto está en su fase final, y que en cualquier momento entra. Y eso es otro comentario que él dijo, que si el doctor dijo que si iba a hacer un partido, que parecía que pagar, mire señor Eladio, el partido ya está creado. Eso es completamente falso. No se deje llevar por rumores, no se deje llevar por nada de lo que le están diciendo a usted, que sea de forma incorrecta para hacer lo que va mal a usted. Familia, nosotros estamos llegando a la hora cero, y mientras más se acerca a la hora cero, más van a aparecer personas como Eladio, diciendo disparates por los medios, tratando de manchar la figura del doctor, tratando de manchar la figura de nosotros, no le hagamos caso a ninguno de ellos. Todo lo contrario, abracémonos al doctor, sigamos adelante, porque esta batalla prácticamente se acabó. El pago va a entrar en cualquier momento, esa fue la buena noticia que el doctor nos dio, y nosotros salimos de esa reunión completamente jubilosos y felices, ¿ok? Así que familia Rosario, enhorabuena lo que tiene que hacer todo el mundo, estar tranquilo, estar feliz, haciendo sus planes, teniendo plan A, plan B, y pensando en que ya gracias al Señor y gracias al doctor Puerto Real hemos llegado al final prácticamente de esta primera etapa, porque vendrán más etapas. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a la familia Rosario, que Dios bendiga al doctor Puerto Real, y que Dios bendiga a la República Dominicana. Gracias. Bueno, sí ya no he tenido comunicación con Acevedo, pero no tenemos ya prácticamente tiempo. Miren, estoy conversando aquí con uno de mis asistentes, con el camarógrafo. Miren, Rafael Rosario, con sus buenas intenciones, está dando una información que realmente la estamos escuchando hace tres años. De que el tiempo se terminó, de que ya se acabó todo, y que ya se va a apagar. ¿Por qué el doctor arma nuevamente ese paquete? Porque ve que se le está poniendo la cosa muy fea. Porque lo que hizo fue de manera descarada, de enviar a gente seria y de principio, increíble, para que se lo comieran en las redes. Lo envía, le da la orden de que anuncien el pago. Inclusive a mi amigo Dani Núñez, de que ese lunes se iniciaba el pago. Y después, aparece, a los cinco días, primero, convocando a los miembros del partido Paz, que yo creo que no llegan a siete miembros, porque tenía una reunión en la Central de Derecho al día siguiente, a la día de la mañana. Y después, más tarde, hizo la historia de Francisco Sáenz y no habló de pago ni de nada. Lo que molestó a la familia. Esa es una práctica que primero comenzó a hacer, haciéndola cada tres meses. De subirle la moda, cuando le faltaban las adulaciones, que veía que la gente no se estaba acordando de él, estaban limpiando el pueblo y adulándolo. Se inventaba un pago. Ahí comenzaba todo el mundo. ¡Qué gracias, doctor! Y ahí, y entonces venía. A los cinco días, ¡pá! Y lo estrellaba al suelo. Y se reía. Miren a esos pendejos. Después, eso se hacía ahora cada mes y ya ahora se está haciendo semanal. Ya se inició la semana, ahora ya se inicia esa reunión, porque ahora sí se va a apagar. Yo de mi parte no creo nada. Ya. Yo no creo. Ahora, si la familia Rosario no se empodera, primero hacer lo que ustedes van a escuchar ahora, lo que está proponiendo José Lebrón. De ese audio no me gusta algo que él le da razón a Eladio. Eladio está loco, se lo digo yo honestamente, porque eso no hay parate que habla de satélite de NASA, solamente de una gente que está en estado de locura. Y es gracias a lo que está pasando en la familia Rosario, que no solamente él, que son muchos los que están en estado de locura, enfermos, con muchas enfermedades y esas cosas. Entonces, si no nos empoderamos la familia tomando varias acciones pacíficas, oigan bien, con este relajo vamos a llegar al 2024. Entonces, vamos a escuchar detenidamente lo que dice José Lebrón y después que José Lebrón anuncie la acción que van a comenzar a tomar, entonces yo le diré cuál es la acción que yo estoy organizando con varias personas, tanto del país y fuera del país, a quienes públicamente hoy, después que yo explique, le voy a pedir que tenemos que ponernos de acuerdo, porque mañana voy a buscar las cotizaciones para saber qué aportes tenemos que hacer para esta acción que vamos a tomar civilizada y pacífica. Pero vamos primero a escuchar a José Lebrón. Hola, buenas noches, familia Rosario, hoy es martes. Muy buenas noches, buenas noches, familia Rosario. O bien dicho, buenas tardes, porque aún son las 6.41 del martes 26 de noviembre. Wow. Señores, yo recuerdo de noviembre a noviembre y hemos tenido todo un año de cuentos y estupideces. No voy a ser sutil en este audio, no me va a caracterizar una filosofía y mucho, mucha adicción para hablar ni nada por el estilo. Voy a ser simplemente pragmático y directo. maldito el varón que confía en hombre y pone su carne por su brazo. Eso dice la Biblia. Malditos aquellos que han puesto la confianza en un hombre que solamente ha hecho burlarse de la familia, estafar a la familia y aún luego de ver algo como hoy se quedan a su lado. Corrijo, no los estoy maldiciendo yo, lo dice la Biblia por si acaso y estoy hablando de aquellos que todavía después de hoy de haber visto una actuación de barbarie como la de hoy permanecen a su lado. Pero anyway, cada quien elige el lugar donde quiere estar y yo de mi lado los bendigo. Ahora le digo, la Biblia los maldice por confiar en hombre y poner su cabeza en una guillotina confiando en la palabra de hombres. La Biblia lo dice, claro, duele, tal vez sí, pero es lo que dice la Biblia. Le voy a decir una cosa, señores, ya estamos harto del cuento de tirar la pelota al gobierno, al banco, a la comisión de familia, al doctor. Entre ellos están haciendo un quinteto jugando vaquebol y nosotros somos los espectadores que no sabemos hacia dónde van a tirar la pelota con la bocota abierta mirando que ellos decidan hacia dónde ruedan la pelota. Señores, voy de acuerdo con la NASA, señores, voy de acuerdo con la NASA, se acabó, pero yo te voy a decir algo, Eladio, yo voy un poquito más lejos de lo que tú estás proponiendo. Michael, Lidio, José Liriano, Joel Acevedo, Anthony Acevedo, un millón de personas más que están ahí, Carlos, que tú sabes, Valentín, ¿dónde estás? Bolívar, y todos, la familia, todos los que son guerreros y luchadores, vamos atrás de Puerto Real, señores, vamos atrás de Puerto Real y lo vamos a llevar al banco de la Chulchil. si se nos esconde, lo vamos a ir a buscar donde esté y yo atento a mí, lo estoy convocando a todito, vamos a buscar el viejo, el malte, donde quiera que esté, consejo de familia, esperamos que ustedes colaboren, colaboren y sé que así será y estén ahí con nosotros todos, ¿me oíste William? Todos, Hilario Amparo, ¿me oíste? Todos, y ustedes pongan su cara y demuestren que ustedes siempre han estado disponibles a que se pague y que el doctor, el banco no diga delante de nosotros y delante del doctor que el doctor es un estafador y un mentiroso que tal vez y no tal vez según una fuente que tengo cuando recogió la 102 firma movió el dinero que en primera instancia llegó al banco de reservas y que se le iba a pagar a los herederos y él lo movió hacia otras cuentas por eso el banco de reservas siempre ha dicho que no tiene dinero y es la verdad sí, sí, sí ya no voy a tapar ninguna cosa ya vamos a decir las cosas tal como están el martes familia los que quieran viajar los que quieran venir de Estados Unidos muchos que me llamaron que me dijeron Lebrón estamos dispuestos a pagar un pasaje para ir allá a pelear hombro con hombro con ustedes ustedes familia lo que le duele esta herencia todos el martes todos y buscaremos a Portorreal donde quiera que se meta y hasta que él no llegue allá y demuestre que él de verdad ha hecho todas las gestiones para que el banco pague y el banco no quiere pagar porque el banco no quiere cosa que yo no le creo señores se lo estoy poniendo claro pero como él se va a esconder lo vamos a buscar hasta abajo de la tierra sea con su seguridad o con todo porque yo creo que hasta su seguridad está en alto no creo estoy seguro está en alto de Portorreal ya está bueno para tanta chelcha que empiecen las chismosas a hablar disparate y a caerme encima que pena que ustedes maldigan su propia sangre cuando están apoyando a un sádico que no es familia y cuando alguien que tampoco es familia como yo los está defendiendo ustedes y ustedes se levantan para seguir mancillando su propia familia no sé de dónde tal vez le va a salir el valor para hacerlo pero el martes estoy de acuerdo 100% apoyo para ustedes para ti Eladio y para el grupo que estén nos vamos a comunicar Eladio nos vamos a comunicar yo desde el jueves estoy en Santo Domingo y voy a preparar todo el escenario doctor no sé dónde te vas a meter pero de abajo de la tierra te sacamos y vas a estar en Marte en el banco y si es verdad que tú tienes la razón entonces vamos a guerrear con el banco pero ahí te queremos a ti queremos ver que los incumbentes de banco te digan tu verdad en tu cara mentiroso porque eso es lo que eres y tápame la boca ve y demuestra que tú estás en la verdad y yo me voy a encarar y te voy a pedir perdón delante de la familia viejo cínico decrépito y sinvergüenza pero atrévete y hazlo muchas veces me dijeron que yo hablo con odio contigo yo no hablo con odio yo hablo con repudio porque personas como tú tienen a Satanás metido en las venas y eso da vergüenza que maltrates a esta familia como lo hace y que hoy mancillaras a herederos y le hablara como si fueran una mierda no mi hermano mire pal carajo familia levántate y vámonos al mambo vámonos para calle señores los que están en el extranjero comuníquense pónganse al día vengan y luchen por lo de ustedes si así como ustedes me dijeron como ustedes han pagado otra vez el pasaje para nada están dispuestos a pagar el pasaje para que hagamos la última vuelta o nos jodemos todo nos salvamos todo es la hora de que los hombres salgan a la calle y las mujeres que tienen pantalones salgan a la calle y almemos lo que tenemos que armar sin miedo y si es hora de que tenemos que agarrar por el rabo al rabo verde del viejo este que nos tiene engañado por tanto tiempo es hora de que lo hagamos he dicho caso cerrado todo sin excusa el martes frente a la torre del banco de reserva y reclamando la presencia si tengamos que mandarlo a buscar con policía de Johnny Portorreal se acabó el engaño y se acabó la burla por otro lado iba a convocar a los ciudadanos americanos europeos y a todos los familiares que empezaran a enguar una demanda una querella directamente contra Johnny Portorreal pero pero puedo decir que vi documentaciones de procesos que si de verdad se están haciendo voy a darle un chance a ese proceso eso no lo voy a decir voy a darle un chance a ese proceso pero también en última instancia vamos a demandar al abogado Portorreal por el daño que le ha hecho por tantas personas que murieron bajo la mentira de este señor engañándolo con su dinero agarrado en las manos familia Rosario bendiciones pero es hora de pelear es hora de que dejes de estar sentadito es hora de que te acuerdes que hay que orar hay que tener fe pero también hay que accionar es hora de que te levantes ya tus rodillas se arrodillaron lo suficiente ahora sí hasta el martes porque no venimos con buenas intenciones venimos preparados para todo dispuestos a todo y para hacerlo todo para que se acabe la burla ya está bueno familia Rosario bendiciones hola buenas noches familia Rosario hoy es martes 26 de noviembre de 2019 y le habla Rafael Rosario Rosario bueno ahí se metió nuevamente el audio de Rosario Rosario pero fue el que ustedes escucharon entonces yo quiero decir algo estoy totalmente de acuerdo con José Lebrón estoy dispuesto a ir y que por primera vez hagamos un grupo de comunicadores profesionales para dar declaraciones a la prensa sea frente a la casa del doctor Puerto Real que nos reunamos todos o frente a la torre del banco de reservas porque de la central del derecho acusan a las autoridades del banco de reservas que son los responsables de que no se pague y eso hay que aclararlo y tenemos que preparar oye José Lebrón un documento para ese jueves para entregarlo al banco e indicarle que estamos allí porque el doctor nos ha dicho o la central del derecho que es Simón Lizardo quien tiene el pago parado vamos a hablar claro ya claro porque este relajo se acabó eso si se acabó y la acción que yo quiero tomar en conjunto que le voy a anunciar y todas las personas interesadas tienen mi número la mayoría pueden comunicarse conmigo mañana yo voy a buscar cotizaciones en uno de los diarios nacionales de más prestigio para para publicar un espacio pagado instando o invitando a las autoridades del banco de reservas específicamente a Simón Lizardo a que le dé una respuesta a la familia Rosario de lo que dice la central de derecho que él es el responsable de que no se haya pagado porque ya tenemos que obligar también a las autoridades a que digan la verdad y tienen que hablar a la hora que se proceda de esa forma tienen que hablar entonces yo quisiera que se comuniquen conmigo no hoy mañana es en la tarde porque en la mañana que yo voy a buscar las cotizaciones de precio de un espacio pagado de diferente tamaño a ver cuál podemos pagar la familia Rosario eso no es una gran cosa para ese mismo día martes hacer el espacio pagado también y preparar un documento con esas informaciones y entregarla para que se nos dé respuesta ahí mismo a la alta esfera del banco de reservas que es la que está siendo acusada por la central de derecho de que no se paga porque ellos o el número uno del banco de reservas no quiere pagar entonces ya eso tenemos que aclararlo ¿verdad? y eso no lo vamos a hacer lo primero que le voy a pedir a José Lebrón y a los que van a organizar esto que sea pacífico no queremos violencia pacífico pero firme en busca de la verdad José Lebrón por favor trata de comunicarte conmigo porque yo estoy en disposición de integrarme a estas acciones pero también quiero que se haga a la familia Rosario que nos van a ver este audio este video para que se comuniquen conmigo porque ya mañana en la tarde yo tendré las cotizaciones para ese espacio pagado porque ya la comunicación de esto de estas acciones tenemos que tomarla los profesionales de la comunicación porque se acabó el relajo y ese espacio pagado lo vamos a hacer llegar a todos los medios de comunicación nacional porque el señor Lizardo tiene que darle una respuesta a eso que dice la central de derechos que es él quien tiene el pago parado de la familia Rosario y solamente lo podemos lograr unidos todos en busca del pago no como un grupo porque fíjense bien ese grupo de gente que están en esos grupos formados de la central de derechos que son gente que si usted criticó algo incorrecto del doctor lo sacan y que viven de rodillas adulando al doctor que es lo que a él le gusta y que lo adoren y que diga que él es un dios que sigan en eso porque por ese tipo de gente es que la familia no ha cobrado por esas adulaciones llegó el momento de buscar la verdad con acciones civilizadas pacíficas esa es la verdad y tenemos ya que tomar la acción espero la llamada a José Lebrón y a las familias Rosario mañana le anunciaremos la cotización para esa ese espacio pagado que debemos publicar señores en lucha ni un paso atrás de manera civilizada porque ahora si se va a saber los positivos negativos de esto y tenemos conocimiento ya por abogados entendidos en la materia de que si se puede lograr el pago sin el doctor Puerto Real no sin que él cobre su dinero porque ya se lo ganó pero por lo menos este relajo que tiene a la familia enferma y loca de estar mandando a su gente a decirle que hay pago para después tumbarlo para reírse para burlarse y celebrarlo con el grupo de adulones que tiene al lado eso se va a acabar eso se acabó y esos adulones que tiene que por ello no se ha logrado el pago tendrán que caminar de rodillas de Montecriti a Higüey pidiéndole perdón a su familia a lo que ellos por tal de adulones no se ha logrado el pago señores muchísimas gracias y buenas noches estaremos cada día en contacto ya no vamos a hablar de pago no nos vamos a llevar de ninguno de sus audios porque ya la semana se pasó se tumbó se burlaron de la familia ahora se comienza el show ahora nuevamente que ahora si es verdad que para el fin de semana el doctor personalmente volvéis a traer a la familia al piso familia no crean nada no se suban a la nube con esos con esas falsedades con esa mentira de esos audios de nadie se lleven ni de vosotros ni de nadie todo es mentira nosotros con un accionar decente y pacífico si lograremos que se haga el pago sea quien sea que lo haga pero se va a lograr y se van a acabar las mentiras y vamos a conocer las verdades de todas estas mentiras que se han estado hablando burlándose de la familia Rosario muchísimas gracias buenas noches yo creo que dije la fecha al iniciar hoy es martes 26 de noviembre ya son aproximadamente las 9 de la noche muchísimas gracias y pie en lucha no descansar ni parar jamás este proceso que vamos a comenzar con un buen pie y yo como comunicador estoy dispuesto a participar de todo lo que se haga a partir de este momento muchísimas gracias buenas noches ahora si nos despedimos cuidado familia Rosario con los falsos defensores cuidado a lo que se haga and las y Gracias por ver el video.